Antes de nada, muchas gracias por permitirme estar aquí presentando esta pequeña investigación que forma parte de un trabajo más amplio sobre la tipología y la arquitectura dentro de las estaciones de tratamiento de agua potable y, en concreto, el abastecimiento de agua a La Coruña. Agradecer también este trabajo, lo he realizado con José Yañez, doctor en Historia del Arte y arquitecto responsable de la arquitectura de la Diputación de La Coruña, y con Ricardo Vázquez, director de IMAX de Masí, de la cátedra Emalsa UDC. Y agradecer también a la cátedra Emalsa UDC. Emalsa es una empresa municipal de abastecimiento de agua, La Coruña, y han creado hace relativamente poco tiempo una cátedra en colaboración con la Universidad de La Coruña. Y no está centrada solo en la escuela de arquitectura, sino que trabaja con la ingeniería de caminos, química y multidisciplinar en cuanto a las investigaciones en torno al agua. Voy a tratar de ser lo más rápido posible, como está también en el acta de las jornadas, pues cualquier cosa, cualquier documentación adicional se puede consultar allí. Y los puntos a tratar es presentar un poco por qué en La Coruña, bueno, la situación, un poco el contexto histórico y geográfico, y luego, como el abastecimiento de agua ha ido vinculado completamente al crecimiento de la ciudad, la ciudad no podía crecer hasta que no tenía asegurada esa capacidad de disponer de agua potable para la población. La Coruña tuvo que ir a coger agua en un río que no es una ciudad que se ha formado alrededor de un río, es una península y está rodeada por mar. Entonces, tenía problemas de suministro, sobre todo en las épocas de verano, y aunque había infraestructuras históricas de viajes del agua y todavía se conserva parte de un acueducto, al principio del siglo XX, cuando tuvo que un planteamiento de desarrollo, creó una primera concesión, o sea, perdón, obtuvo una primera concesión en el río Barcés, a 20 kilómetros de la ciudad, y el punto elegido fue porque era el trazado en el que podía disponer de agua por gravedad. No me voy a centrar en esta primera instalación, también la presenté aquí en Incuna hace tres años, y lo que quiero exponer hoy es la evolución que ha ido teniendo la estación de tratamiento de agua de la Coruña y por qué ahora mismo se debería considerar el patrimonio industrial muy relevante, porque esta primera instalación al principio eran unos filtros lentos, cuando tuvieron la posibilidad de industrializar pasaron a crear esta instalación, fueron unos filtros rápidos, muy innovadores en su momento, estoy hablando del año 1923-1925, cuando se puso en marcha, y solo diez años después hubo una demanda de consumo. La Coruña es una ciudad portuaria, ya se ha hablado aquí de otras ciudades portuarias con una actividad muy importante a principio del siglo XX, y se generó la necesidad de disponer más agua potable para poder desarrollar la ciudad. El trazado original que había es el que estoy presentando aquí, y las alternativas que se planteaban era ampliar la concesión que tenían, ir a otro de los ríos a hacer una nueva concesión o, en la confluencia de ambos, hacer un embalse. Se descartó la opción primera, porque el río no tenía caudal suficiente para ampliar esa concesión, y se descartó el embalse porque parecía una obra muy ambiciosa para el desarrollo del momento, estoy hablando, en el año 35 en concreto. Entonces, la solución que se adoptó fue en el punto del río, donde esto es una ría que desemboca en el mar, entonces había que alejarse diez kilómetros de la costa, porque todavía en las mareas altas el agua está salinizada, y en el punto donde ya el agua era dulce, se creó una nueva estación de tratamiento de agua potable. En menos de un kilómetro se conectaba con la red que ya existía, el problema era un problema de cota, aquí ya se había desarrollado el sistema de posibilidad de bombeo, y la instalación que se creó fue esta. Se construyó en plena guerra civil española, pero era una instalación protegida y de necesidad vital para la ciudad. Entonces, en el archivo, que también se ha hablado mucho de búsqueda de la documentación en estas jornadas, hay correspondencia a vales de entrega de suministros y el problema que durante la guerra civil había para conseguir el cemento, entonces se priorizaba el que llegara el cemento para esta instalación frente a otros transportes. Y luego la vinculación también a nivel internacional. Esto también está en la documentación que dispone la empresa. Es un folleto de la casa Patterson, una empresa de ingeniería que también desarrollaba filtros. Esta era una estación de tratamiento en Londres, o estas otras, una en Birmingham y otra también en Londres. Con esto eran sus referentes, que en ese momento era el folleto industrial que tenían para ver cómo iban a construir la instalación. Como vemos, son edificios muy relevantes a nivel arquitectónico, tienen mucha presencia. Y, bueno, pues un poco, yo ahora me voy a centrar en esa instalación que se construyó a finales de los años 30. Las dos edificaciones parecen iguales, pero no son iguales. De hecho, voy a ir hacia adelante y hacia atrás. Esta es la de 1935, tuvieron la concesión, en el 39 terminaron la construcción. Y esta es la de 1923. Los alzados parecen iguales, la planta también lo parece, sin embargo, las dimensiones son radicalmente distintas. Esta mide 14 metros por 43, mientras que esta, su lado más largo, es el que tiene los 15 metros y por 5, o sea que es muchísimo más pequeña. En esta estamos hablando de problemas de suministro material, entonces lo que hicieron fue optimizar muchísimo el sistema y dejaron los filtros al exterior. Cuando se había construido la interior, se decidió hacer aquel edificio para proteger toda la maquinaria, los filtros y demás. En este caso, simplemente se construyó un edificio para proteger las bombas, pero los filtros de agua se dejaron al exterior. Esta es la imagen interior de una y de otra. La de la derecha es la de 1923, con todas esas balsas, que además eran cinco filtros que se pueden independizar cada uno y siguen funcionando los otros para tareas de limpieza. Y en la de la izquierda, el interior del edificio tiene distintos niveles, porque el agua también circula a dos niveles para hacer todo el proceso de filtración. Y luego esos cajones que hay en el nivel más bajo eran puntos en los que dosificaban o controlaban la calidad del agua para el laboratorio. Son edificios que en el interior tenían que tener unas condiciones higiénicas muy importantes, por supuesto. Y la ciudad sigue transformándose y el abastecimiento también. Llegamos a los años 50. Empiezan a pensar en que no van a tener caudal suficiente en la empresa. Empieza a tener también problemas económicos para hacer toda la infraestructura que necesita. Y, finalmente, durante un periodo de diez años, hasta ahora no he dicho, era una empresa privada. Y se empieza a negociar y entra en el accionariado el Ayuntamiento de La Coruña. Se construye el embalse de Cecebre, que todo esto forma parte de esa estructura lineal del abastecimiento de agua. Y se empieza a transformar el edificio de filtro, se queda solamente en casa de bombeo, se hace una ampliación y se solicita una tercera concesión. Ahora mismo ya, al tener el embalse, ya hay caudal suficiente en este segundo punto. Y se hace una instalación que la configuración arquitectónica no tiene nada que ver con lo que estábamos viendo hasta ahora. Los filtros se siguen manteniendo al exterior y los edificios son mucho más pequeños. Y empiezan a utilizar elementos prefabricados, color, iluminación… Bueno, no voy a entrar en mucho más detalle por ajustarme al tiempo. A partir de esta construcción, desde que se hace el primer proyecto, hay dos proyectos no ejecutados, hay otro proyecto modificado. Y todo este tiempo de casi 20 años hasta que se construye esta edificación, por problemas de gestión, como he comentado, de las empresas… Y por problemas de gestión, finalmente, en la instalación, como se hace en la Coruña. Después ha habido dos concesiones más. Ya no voy a entrar en eso porque ya a nivel arquitectónico empieza a perder el interés. Porque ya los equipos empiezan a estar controlados digitalmente, aparece la tecnología. Y digamos que el estudio arquitectónico lo centro este en los años 70. Como conclusiones, decir que la Coruña, con esa necesidad que tenía de agua dulce, supuso que se crearan edificios que se han conservado hasta el día de hoy y que resultan un símbolo de los sistemas que proliferaron en ese momento, que las distintas ampliaciones no han desmantelado las épocas anteriores, con lo cual podemos hacer todo ese recorrido histórico de lo que ha supuesto el abastecimiento de agua en cuanto a tecnología en las estaciones de tratamiento de agua. La arquitectura en sí sí que se ha ido modificando, se ha ido limitando la construcción. Y puede haber ciertas similitudes en cuanto a sistemas de tratamiento, pero luego el diseño y la organización de los edificios es muy diferente. La arquitectura también se liga a la época de su contexto. Pero durante 100 años de historia la evolución de estas estaciones de tratamiento de agua se han ido conservando. Disponemos de los edificios que, aunque se han ido adaptando a la productividad, todavía nos dan ese testimonio de esa época. Y podemos considerar que, aunque no lo hayan hecho conscientemente el proteger este legado, a día de hoy la empresa es consciente de que tiene este valor y que es un patrimonio industrial que merece la pena conservar. Muchas gracias. 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 Gracias.